Bienvenidos a la curiosidad de hoy, aquí les voy a contarles sobre celebridades y royalties. La Gala de Asturias de la Gala de Asturias fue fundada en el campeonato de la ciudad donde King Felipe y Queen Leticia, Princesa Leonor, Infanta Sofía y también Queen Sofía atendieron. Durante la Gala, Princesa Leonor dio su speech usual y ella dejó un tema trending en las redes sociales durante un momento con su padre. Al final del speech, la audiencia aplaudió la princesa donde Leonor también comenzó a aplaudir. Y en un momento de complicidad con su padre, Félipa le recordó que el aplauso es para ella, y que no tiene que aplaudir herself. La Gala de Asturias reaccionó haciendo un gesto divertido cuando realizó sus actividades. Si te gustó el video, dale un like y compártelo con todos. Si estás nuevo en el canal, suscríbete con notificaciones, así que continuaré a hablar sobre estos temas. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar allí, y hasta el próximo video.